Los alumnos del grado en danza de la Ucán expresan con su cuerpo los sentimientos más profundos del ser humano. Danza clásica al son de un poderoso piano rojo. Contemporánea. La interpretación de una de las bandas sonoras más conocidas de los últimos años. Arte en dos dimensiones que ubica al espectador en una tercera pared. La Refresh Week, que esta semana ha acogido la Universidad Católica de Murcia, nos ha mostrado hoy su mejor versión. Cultura por los cuatro costados del Campos de los Jerónimos. Hoy sus organizadores hacían balance. Este es un proyecto del que forman parte España, Rumanía, Moldavia y Eslovenia. Pretende poner en valor el patrimonio arquitectónico europeo y esta es la cuarta semana que se celebra dentro de la iniciativa y se enmarca dentro de Europa Creativa. Tenemos algunas de las representaciones de los jóvenes con más talento de todos los países socios y por supuesto a los artistas murcianos que esta mañana nos dedican su tiempo y lo mejor que tienen que su obra para unirse con nosotros de forma desinteresada y exponerlo y también contribuir a este proyecto. Un proyecto con el que la Católica de Murcia saca músculo creativo. Estas han sido algunas de las cosas que se han hecho durante la mañana, pero hay más. El director general de la Unión Europea del Gobierno Regional, Manuel Pleguezuelo, mostraba con su presencia el apoyo de la Administración a este proyecto. Creemos que esa apuesta de aprovechar y poner en valor nuestro patrimonio, hace unos días teníamos un evento precisamente sobre patrimonio rural, con los grupos de acción local que gestionan fondos europeos, agrarios y de desarrollo rural. El poner en valor esas tradiciones, esa tradición en concreto, por ejemplo, se hablaba del esparto, de la Semana Santa, de la música tradicional y del folclore. Folclore y arte contemporáneo, fotografía y pintura sobre materiales naturales, movimiento y frescura para despedir esta Refresh Week.